Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de PractiAcademy. Hoy vamos a ver introducción a la PNL, qué es y cómo aplicarla en tu vida. ¿Te escuchas ahí? Sí, Guille. Perfecto. ¿Qué quiero? Arrancamos entonces. Buenos días a todos. Bueno, primero quiero contarles quiénes vamos a estar dando esta presentación el día de hoy. Está con nosotros María Alejandra Vita. Ella es trainer en programación neurolingüística, en coach ontológica. Trabaja en práctica hace varios años ya y está como líder de servicio en temas de project management y consultoría. Guillermo Ibáñez, también es máster en programación neurolingüística. También está en práctica con nosotros hace muchos años, liderando equipos y trabajando con gestión de proyectos. Y aquí les habla Guillermo Jacobson, que también soy trainer en programación neurolingüística y coach ontológico profesional. Hace aproximadamente 10 años que estoy en práctica en la parte de gestión de proyectos y consultoría. Bienvenidos, Guille, Ale. Buen día. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Muy bien por acá. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a arrancar entonces la charla de hoy. Todo tuyo, Ale. Bien. No estaría viendo el compartido. Bueno, lo leo yo. Si no, es la presentación. ¿Hay algún problemita con la presentación? No sé si los demás ven la presentación. Pueden compartir. A ver. Yo me quedé en la placa de bienvenidos. Yo también. ¿Ya compartiste vos, Guille? Sí. Ahí está. Pensé que estaba compartida. Perdón. Bueno, entonces volvemos a la presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora sí. Y ahora sí. Vamos a arrancar con Ale con esta lectura de este fragmento. Escuché decir al viento. Inmenso azul de cielo invernal. Maravilloso rosa de atardecer. Verde bosque, verde jungla. Amarillo rasgando el aire. Rojo sangre, negra noche. Blanco menguar de luna. Tum, tum, corazón latiendo. Tum, tum, de tambor sonando. Grito de gozo, canto de pena, silbar del viento. Silencio. Risa de niño, crujir de hojas, suave palabra. Silencio. Áspera piedra, sábana suave, cálido beso, húmeda tarde y helado el viento. Olor de tierra mojada, sabor de jugosa fresa, aroma a café y a mango, sabor de casa. Lo estás viendo, lo estás escuchando, lo estás sintiendo o estás dejando que se vaya sin vivirlo. Hermoso, vale, gracias. Bueno, arrancamos así con este poema y les vamos a pedir que retengan en su memoria y en su sentir qué les pasó cuando escucharon este fragmento. Lo vamos a retomar más adelante. Así que, enganchense con esto. Bienvenidos. Bueno, yo les voy a contar un poquito cuáles son los orígenes de la PNL. La PNL nace allá por los años 70 con Richard Bandler y John Grinder. Richard Bandler era un matemático, psicólogo, informático que estaba investigando las prácticas que tenían psicólogos reconocidos de la época y cómo podían hacer para modelar este tipo de comportamiento exitoso que tenían con los pacientes. Entonces, se encuentra con John Grinder en la universidad. John Grinder era lingüista y a partir de ahí empiezan a observar cómo diferentes médicos y psicólogos de la época, como Virginia Satir, que era especialista en terapias familiares, Mildon Erikson, que era el que lideraba en aquella época todo lo que tenía que ver con hipnosis, hipnosis médica, tratamientos con hipnosis, y Fritz Perls, psicólogo y creador de la psicología gestáltica. Cómo era que ellos tenían tanto éxito en sus terapias con sus pacientes. Y entonces empezaron a analizar, más allá de lo que decían, cómo se comportaban. Entonces, empezaron a tratar de modelar los comportamientos y las acciones de estas personas y a partir de ahí nace la programación neurolingüística. Ellos sacan un libro que se llama La estructura de la magia 1 y después La estructura de la magia 2, donde ellos intentan develar cuál es la estructura de la forma de comunicación de estas personas que las hacía tan exitosas en su trabajo y tenían un comportamiento de excelencia. Entonces, ellos empiezan a modelar este comportamiento de excelencia con la hipótesis de que si una persona podía tener este comportamiento y ese comportamiento podía ser modelado, ese modelado podía replicarse y podíamos adquirir las técnicas y las formas que tenían tanto Virginia Satir, Milton Erickson o Fritz Perls para nosotros mismos poder lograr cambios en la conducta y lograr objetivos. Entonces, a partir de ahí nace la PNL y ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata esto de la PNL. Bien, la PNL está compuesta por la parte de programación, hablamos de programación neurolingüística, todo lo que tiene que ver con programación es referente al comportamiento, a la forma en que organizamos las ideas o las acciones, ocasionando resultados esperados o no. Refiere básicamente al hacer. La parte de neuro refiere a nuestro proceso mental, a la forma en que damos uso a nuestros sentidos para comprender lo que ocurre en el entorno, a nuestro alrededor. Alude a nuestras percepciones y pensamientos. Finalmente, la parte de lingüística, referente a las palabras, es la forma en que usamos el lenguaje y cómo repercute tanto en mí como en los que me rodean. Cómo el lenguaje modela nuestra realidad y cómo es determinante para cómo nos comunicamos y relacionamos. Se dice entonces que podemos definir que la programación neurolingüística, conocida por sus siglas como PNL, es el estudio de la experiencia subjetiva del ser humano. En PNL, a las representaciones internas que cada persona construimos a partir de un suceso que se nos está manifestando, la llamamos mapa. El principal objetivo que tiene la PNL consiste en explorar cómo las personas construimos nuestros propios mapas del mundo y también cómo podemos cambiarlos. Bueno, y acá les voy a contar un poquito cuáles son las aplicaciones que tiene la PNL, tanto en nuestra vida, en nuestro trabajo, en las relaciones interpersonales. ¿Cómo aplicamos la PNL? Bueno, la PNL se puede usar para ventas, negociación, comunicación intra e interpersonal, es decir, cómo nos comunicamos con los otros y muy importante, cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Es decir, cuál es nuestro diálogo interno, qué conversaciones tenemos, qué nos decimos a nosotros mismos. Porque muchas veces esa comunicación intrapersonal que nosotros nos generamos, esas conversaciones, son las conversaciones más duras que tenemos. Muchas veces no podemos alcanzar los resultados o no podemos lograr objetivos por la forma en que nosotros nos decimos las cosas a nosotros mismos. Tal vez una conversación de exigencia, tal vez una conversación de baja autoestima. Cómo nosotros nos llenamos a veces la cabeza con preocupaciones o conversaciones que no nos acercan al objetivo que queremos lograr. Entonces, la PNL trabaja muchísimo con esto, como esas conversaciones internas que se transforman después en creencias, en creencias limitantes. Cómo cambiar estas creencias limitantes para poder trabajar hacia adelante. ¿Qué más? Obviamente sirve para trabajar con liderazgo, diseños de objetivos, diseños de futuro. Liderazgo, bueno, ya sabemos que la comunicación es uno de los pilares del liderazgo. Cómo nos comunicamos con los demás, cómo transmitimos nuestros objetivos a los demás para que sea un objetivo común. Cómo interpretamos lo que dice el otro, desde qué lugar lo interpretamos. Cómo escuchamos al otro para poder entender realmente eso que el otro me está diciendo y cómo yo puedo hacer que el otro me entienda a mí. Muchas veces asumimos que lo que decimos es directamente entendido por los demás y la mayoría de los casos no es así. Muchas veces en los proyectos decimos, es un problema de comunicación, como que si todo fuese un problema de comunicación. Y muchas veces es así. Ahí asumimos que la comunicación, cuando yo emito, el otro entiende lo que yo emito. Y vamos a ver un poquito más adelante que esto, la verdad, desde que yo empiezo a emitir mi mensaje hasta que llega al cerebro de la otra persona pasan un montón de cosas. Entonces, poder entender cómo el cerebro del otro, cómo el mapa del otro interpreta la información, me permite a mí como líder modelar mi comunicación, cambiar mi forma de decir. La flexibilidad del emisor es la clave en la comunicación. Se puede usar para temas de salud, educación, toma de decisiones. Voy a cambiar acá que me está tapando la pantallita. Ahí está. Dar y recibir feedback. Todo el tema de empatía, detección de recursos. Dar y recibir feedback, por ejemplo. Para poder dar y recibir feedback de una manera efectiva, tengo que entender, primero, para qué doy el feedback. Cómo este feedback que yo doy le va a servir al otro. Entonces, tengo que ponerme en los zapatos del otro, y ahí entra en juego la empatía, para poder direccionar mi lenguaje, para que este feedback sea bien recibido. Si el feedback que yo doy, sea feedback positivo o negativo, o llamémoslo como quieran, la otra persona no lo recibe, no lo entiende o lo rechaza, ¿de qué sirve ese feedback? Es decir, primero, ¿cuál es el objetivo nuestro en dar feedback? Que la otra persona entienda nuestro punto de vista sobre algo que nosotros entendemos que debe cambiar, mejorar, y al mismo tiempo cuando recibimos feedback, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra actitud, nuestra corporalidad al recibir feedback? ¿Cómo escuchamos el feedback? ¿Lo escuchamos como oportunidad? ¿Lo escuchamos como un regalo? ¿Como algo que el otro nos da? ¿Que nosotros podemos tomar si nos hace sentido? ¿O dejar en un costadito? ¿Porque en este momento no le encontramos sentido? ¿O lo tomamos como una crítica simplemente? Y detección de nuevos recursos. Desde la PNL decimos que los recursos están en nosotros. Estos estados internos que nosotros mismos generamos pueden ser limitantes o pueden ser facilitadores. Entonces, ¿cómo generamos recursos? Nuestros internos. Cuando nosotros tenemos una metáfora que decimos en PNL, ¿Quién es el timonel de tu barco? ¿Qué vas a hacer cuando estés en el barco, al timón y haya una tormenta? ¿Vas a quejarte porque viene una tormenta? ¿Vas a ser víctima de las circunstancias? ¿O vas a ser protagonista del cambio? Justamente en este momento que estamos viviendo, qué importante ser el timonel, cada uno de su barco, y poder detectar qué recursos tenemos para estas situaciones. Muchas veces, tal vez, a primera vista, parece que no tenemos los recursos. Pero si vamos hacia el pasado y analizamos otras situaciones que vivimos, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo las superamos? ¿Qué recursos tuvimos ahí? ¿Qué pensamos? Bueno, este es un buen ejercicio para hacer. Ver qué recursos tuvimos en otra situación de logro, en una situación exitosa, y vivirlos acá, en el presente, traerlos al presente. Ya vamos a hacer un par de ejercicios con eso. Modelar la excelencia humana. Esto es lo que hablábamos al principio. Acá nace la PNL. La PNL, el corazón de la PNL es el modelado. El modelado de la excelencia humana. Cuando hacemos el curso de PNL, el trabajo final es el trabajo de modelado. Y la verdad que es súper interesante, porque ahí lo que hacemos es elegir una persona que tiene un comportamiento de excelencia, un don, algo que nosotros queremos modelar, que nosotros nos gustaría tener como comportamiento. Puede ser una persona que conozcamos de cerca, o una persona, un personaje, que no hace falta que podamos directamente interactuar. Sí que podamos tener información de esa persona. Y trabajamos con el modelado. Cómo extraer esos patrones de comportamiento, cuáles son los valores y creencias de esa persona, para poder incorporar esos aspectos. No significa copiar y que yo me convierta a la otra persona, sino extraer los patrones de excelencia y ver cómo esos patrones encajan en mi forma de comportamiento. Es súper interesante el modelado. Sirve para la oratoria, para la escritura, experiencia de usuario, obviamente, porque si la PNL nos da herramientas para entender el mapa mental del otro, justamente cuando el otro son los usuarios, fíjense cuánta información con las herramientas de la PNL podemos extraer para que lo que nosotros queremos brindarle a los usuarios sea la mejor experiencia. Trabajo en equipo, cambio cultural y, bueno, básicamente para toda acción humana. Entonces, como vemos, las aplicaciones de la PNL son muy amplias. Yo les cuento una pequeña historia. Yo hice tres años de PNL. Primero hice el Practitioner, después viene el Máster y, por último, el Trainer, que es el último nivel, que es donde uno se entrena para dar clases y para estar al frente del aula. Vemos técnicas, vemos oratorias, vemos manejo de grupos, de conflictos. Pero en los dos primeros años, en el Practitioner y en el Máster de PNL, uno, además de aprender todas estas técnicas y herramientas y hacer el modelado, lo pasa por el cuerpo, lo aplica sobre uno mismo. Y la verdad, les digo, sinceramente, a mí me cambió la vida después de haber hecho PNL, sobre todo porque, imagínense que te cambia la interpretación del mundo. Entonces, si podemos cambiar esa interpretación de los hechos, la interpretación de la realidad, que depende solamente de nosotros, porque lo que nosotros vivimos no es la realidad, es lo que nuestro cerebro interpreta. Lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante. Pero imagínense qué cambio trascendente puede ser este cambio de mirada, este cambio, este ajuste de lente, de objetivo asociado al logro de objetivos y a la detección de recursos. Súper recomendable. Guille. Sí. Bueno, y hablando de detección de recursos, ahí como decías vos, Guille, ya tenemos una muy linda frase que dice, desde niño frotando lámpara tras lámpara, sin darte cuenta de que el genio eres tú. Qué interesante hacer una reflexión sobre esa frase, ¿no? y mirarnos a nosotros mismos como posibilidad esto de la detección de recursos, de los recursos internos, ya que todos tenemos los recursos para cambiar, como decimos en la PNL. Y que el cambio parte desde nosotros mismos, esto del timonel, como dabas recién vos bien el ejemplo, frente a las tormentas, el cambio parte desde cada uno de nosotros, depende de nuestros recursos. Y no hay que salir a buscar cosas afuera porque ya las tenemos adentro. Quizás revolver un poquito en nuestro pasado estas acciones exitosas, estos momentos de felicidad, de gran valor para nosotros y que podamos empezar a analizarlos y verlos y cambiar nuestra mirada y cambiar nuestra realidad como también recién mencionabas, ¿no? Bueno, era para compartir esa frase que nos gusta siempre dar mucho en los encuentros de PNL. Sí, a mí me hace acordar a este libro que se llama Flow, Fluir, y relacionarlo con esto, ¿no? cómo salir de los extremos, de querer tener el control todo el tiempo o dejarse llevar y en el medio está Fluir. Y para poder Fluir lo que tenemos que tener bien presente son cuáles son nuestros recursos porque esos recursos nos van a dar justamente la confianza para poder transitar en este mundo y en este mar con tormenta o calmo y ser el timonel para Fluir en este mar, para dejar de controlar y hacer micromanagement y para dejar de delegar todo, ¿no? como dejarse llevar. Entonces, en el medio está el Fluir y para Fluir tenemos que reconocer cuáles son nuestros recursos y los recursos están en nosotros, como dice ahí, el genio somos nosotros. Y somos tan genios que nosotros mismos ante un determinado suceso construimos nuestro propio mapa mental y generamos a partir de un suceso una conducta que puede ser bien verbal, no verbal o una combinación de ambas. ¿Cómo hacemos nosotros para poder generar nuestros propios mapas mentales? Estamos ubicados a lo mejor en un contexto y la información que llega hasta nuestro alrededor es absolutamente variada y no podemos procesar todo lo que nos llega, ¿sí? Simplemente vamos a estar operando con distintos filtros. Yo en este momento no puedo escuchar lo que sucede de aquí a 10 metros porque no me da el ruido o por mi condición biológica puedo ver mejor o peor en determinados distancias. Entonces, la construcción de los mapas mentales parten de un evento, algo que sucede en el afuera y que a partir de nuestros filtros neurológicos que están formados por nuestros cinco sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, más los sistemas representacionales que enuncia la PNL como modo de procesar la información, ahí hacemos un primer, una primera pasada, una primera barrida de qué es eso que tomamos de afuera, qué filtro tiene. Después Guille estuvo contando todo lo que tiene que ver con el lenguaje, lo que escuchamos, qué, 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 cómo, qué, cómo llega, mamá, mami, qué, qué, qué me importa de todo eso que está diciendo el otro. Vieron cuando estamos en, viendo algún programa de televisión o está alguien nos está comentando algo y decimos, guau, realmente eso que está diciendo me hace mucho sentido, eso está tocando con un valor intrínseco de nosotros. Entonces, es muy probable que eso que esté diciendo el otro lo estemos incorporando porque nosotros valoramos esa experiencia. También tenemos creencias qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Si lo que me digo que puedo me va a facilitar, lo que me digo que no puedo no va a poder ser. Tanto que diga que pueda como no pueda, seguramente las dos cosas tengo razón. Otra de las creencias es me merezco realmente esto que me está pasando. muchas veces nos preguntamos si realmente cómo operan esas creencias y aquí y en este caso una creencia de posibilidad nos va a predisponer para la acción de una manera diferente de la que nos va a mantener estancados pegados a la silla. Traemos los recuerdos del pasado para construir nuestro futuro, de la experiencia que nosotros hayamos vivido podemos decidir si ir o no hacia otro lugar. Tenemos expectativas, podemos hacer inferencias a partir de todo eso que sucedió y a su vez también tenemos maneras de elegir. La PNL dice que hay personas a que les encanta tener información, información para todo, con todo el lujo de detalles, si yo voy a un lugar de vacaciones necesito saber dónde queda, qué negocios están alrededor, si tiene estacionamiento, cómo puedo llegar a tal lugar. Información, información son las personas que son habidas de información. Hay personas que le encanta trabajar con gente, hay otras personas que prefieren hacer su trabajo solas, hay otras personas que necesitan de la aprobación del otro para mantener su propio estado y hay otras personas que internamente confían en sí mismas, otras personas que le gustan estar en lugares y aprecien mucho la calidez del lugar, cómo está compuesto el lugar, se sienten muy cómodas en el lugar donde están, no pueden estar en otros lugares, hay otras personas que no le dan importancia a eso. Hay personas para las cuales el tiempo es fundamental y están acotadas a ese tiempo y trabajan organizadamente en su agenda y en esos espacios, hay otras personas que el tiempo les pasa. Hay otras personas que les gusta estar en actividad en estos tiempos de confinamiento, las personas que les gusta en actividad están buscando los recursos para poder generarse actividades en el propio espacio donde estén. Y hay personas a las que les encanta juntar cosas, los grandes coleccionistas son los que buscan cosas, cosas, cosas. Esos estilos de elección nos van también a usar, los vamos a usar también como filtros de ese suceso y vamos a tomar lo que realmente nos importa. A su vez, la programación neurolingüística habla de, menciona los metaprogramas que son filtros a las cosas que les prestamos atención. Se vieron que a veces en los proyectos existen personas que diseñan los planes y las estrategias. Se dicen que esas personas tienen un comportamiento, una visión, una visión como es, general, una visión general, pueden ver la big picture y pueden hacer una definición del plan para trazar. Y las personas que tienen un comportamiento más en detalle, más específico, son los que ejecutan esos planes. Los auditores son fantásticos porque son las personas que ven lo que falta y hay personas que realmente ven lo que hay. Todos estos comportamientos o todos estos estilos de elección son funcionales en determinados contextos y disfuncionales en otro. El tema es cómo nosotros vamos a captar esas experiencias, las vamos a almacenar en nuestro cerebro y seguramente las vamos a estar procesando y almacenando o en imágenes o en sonidos o en sensaciones. y eso genera como decíamos hace un ratito un estado interno. Esas imágenes, sonidos y sensaciones es lo que configuran ese mapa y de acuerdo al mapa que armamos es cómo nos sentimos y por lo tanto generamos una conducta verbal y no verbal, es decir, cómo actuamos. fíjense cómo todo está enganchado, ¿no? Lo que veníamos diciendo desde el principio y esto de que la realidad si lo vemos acá en este esquema fíjense qué lejos está el territorio del mapa mental. Todo lo que pasa desde que hay un suceso externo hasta que se crea el mapa mental y el estado interno nuestro. Entonces, obviamente que nuestro cerebro lo hace en milésimas de segundo y justamente ahí es donde muchas veces suceden los errores porque con poca información nuestro cerebro se arma un mapa gigante. Entonces, ese mapa tiene mucho error muchas veces. ¿Y esto qué les parece? ¿Cómo influye en la comunicación? ¿No es cierto, Ale? Por supuesto. ¿A qué nos predispone, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esa construcción de vínculos? Y lo que tiene de bueno la PNL es que nos permite trabajar y modificar ese estado interno. Acceder a un estado interior y construir un estado interno de máximo potencial, yo les diría. Un estado interno de poder personal, es decir, ante una situación, un suceso externo. ¿Qué estado interno necesitamos generar para poder transitar ese suceso? Entonces, esto nos sirve básicamente en dos ejes. El primero es personal. Como nosotros podemos generar el estado interno que necesitamos, buscar los recursos que necesitamos para lidiar con el suceso externo. y segundo, el segundo eje que tiene que ver con la relación interpersonal, las relaciones humanas, el liderazgo, la comunicación, es entender que el mapa del otro por lo general es muy diferente a nuestro mapa. ¿Por qué? Porque el otro, la otra persona tiene otros valores, otras creencias, incluso el uso del lenguaje puede ser diferente, tiene otra experiencia, otros recuerdos, otras expectativas, tiene filtros neurológicos diferentes, su biología es diferente a la nuestra. Ahora vamos a ver un poquito más adelante y vamos a trabajar con los sistemas representacionales y con los cinco sentidos. Pero entender que la otra persona es un observador diferente y que ese observador viene dado tanto por la biología como por los filtros sociales nos da mucha información. tal vez nos sirve para enojarnos menos a veces porque el otro no nos entiende o no hace lo que nosotros queremos y en realidad el otro es un otro con otro mapa. ¿Y dónde está la clave acá? La clave está en ampliar nuestro mapa porque nosotros lo único que podemos hacer es trabajar con nuestro mapa, ser nosotros como decíamos hace un rato el timonel de nuestro barco. entonces nosotros no vamos a querer cambiar al otro pero sí lo que podemos hacer es entenderlo y ampliar nuestro mapa para entrar en el mapa del otro. Si nosotros cambiamos la forma de comunicarnos cambiamos incluso las palabras que usamos el tono de voz o el ritmo podemos comunicarnos mejor porque estamos entrando en el mapa del otro. ¿Qué pasa si el otro necesita escuchar las cosas de una manera más pausada o más rápida? Más secuencial o más aleatoria? Es importantísimo hay mucha información acá hay mucha información para nosotros y para poder relacionarnos mejor. Ahí Guille también sumo lo que vos mencionabas antes de la flexibilidad en el emisor ¿no? Cómo cada uno nos movemos o cómo buscamos opciones para para lograr justamente la comunicación ¿no? ¿Qué tan flexible podemos llegar a ser? Tal cual. y cómo vamos buscando en poder hacer ese vínculo generar ese vínculo Exactamente Bueno seguimos ahora entramos un poquito más en detalle en los sistemas representacionales hablamos hace un ratito que uno de los filtros de la percepción son nuestros filtros biológicos o neurológicos que son los sentidos es decir el cerebro no puede procesar toda la información en paralelo que recibe del mundo exterior la cantidad de impulsos en simultáneo de eventos simultáneos que recibe nuestro cerebro si tuviese que procesar el 100% de estos estímulos básicamente explotaría la cabeza entonces nosotros estamos al mismo tiempo sintiendo algo con nuestro cuerpo con nuestro con el tacto con las emociones percibimos del mundo exterior escuchamos o leemos vemos la cantidad de información que entra por la vista es impresionante y también tenemos el sentido del gusto entonces nuestro cerebro hace un recorte para poder procesar esa información y ese recorte obviamente es parcial y nosotros actuamos en base a la información que recortó nuestro cerebro entonces los sistemas representacionales como dice acá son las claves que determinan cómo una persona percibe procesa y emite información hay algunas personas que van a tener una predilección por uno u otro sistema representacional todos tenemos todos los sistemas representacionales ahora vamos a ver cuáles son y qué características tienen pero como introducción a los sistemas representacionales está bueno detenerse y pensar un poquito en que la información que llega está filtrada por estos sistemas muy bien y tenemos tres sistemas representacionales básicamente sí tenemos el sistema representacional visual el auditivo y el kinestésico ahí como podemos ver en la pantalla la B corta la A y la K los visuales sí son las personas que reciben todas perciben el mundo a través de imágenes formas colores a veces hablan dicen frases como bueno déjame ver veamos esto cómo lo ves muchas veces necesitan su espacio adelante de ellos como para hacerse la imagen de lo que están charlando sí necesitan como su espacio a veces generan como cuadros adelante de ellos pueden ser apaisados mueven las manos hacia adelante pueden ver movimientos se lo imaginan todas las gamas de colores blanco y negro eso está más referenciado a cómo se relacionan las o cómo perciben el mundo las personas visuales por lo general los auditivos van a perciben el mundo de sonidos atrás de las palabras atrás de la de la música muchas veces hablan de lo que pueden ser me hizo clic cómo te suena si son palabras claves que a veces utilizan las personas auditivas o que podemos utilizar nosotros también para relacionarnos con personas auditivas también hablan de volúmenes ascendentes volúmenes descendentes sonidos en general los kinestésicos ahí perciben el mundo a través de lo que son las sensaciones el tacto el gusto el olfato las emociones son personas que están muy que se relacionan mucho a través de sus digamos sus sentimientos y sus sentimientos internos personas que cuando hablan también a veces dicen bueno me dolió lo que dijo como que lo sienten como que se agarran el cuerpo como que apretan las manos me dolió en las tripas esa gente que se conecta mucho con sus sentimientos por lo general los visuales como decía antes necesitan su espacio debemos darle su espacio para que ellos puedan tener su mirada de la situación son de hablar rápido son quizás de hablar todo desordenado y muy rápido y los auditivos por lo general son más organizados para llevar sus conversaciones son más pausados a veces hay gente que no les pasa que habla más lento de lo que a ustedes les va el cerebro bueno a veces para relacionarnos debemos también entender cómo es la otra persona con la que nos estamos relacionando esto de está hablando más pausado bueno es una persona casi casi seguro que va a ser auditiva entonces bueno podemos utilizar ciertos recursos que conocemos ciertas herramientas que da la PNL como para lograr esa comunicación y ese vínculo o si sabemos que estamos relacionándonos con una persona más visual poder captar esas palabras que va diciendo poder utilizar palabras que también le lleguen a la otra persona darle ese espacio que necesita es es un poco ahí la clave si acá si querés que tiene que ver también con la forma de pensamiento como el procesamiento de la información como vos decías los visuales tienen un procesamiento más disperso más rápido en imágenes mientras que el auditivo tiene un proceso de pensamiento secuencial entonces imagínense qué pasa cuando habla una persona visual con un auditivo imagínense una pareja donde uno es visual y el otro es auditivo entonces uno necesita escuchar que le digan las cosas y el otro necesita por ahí que se lo dejen escrito en un papelito es les digo es mágico es como que casi como que estuviesen hablando en dos idiomas diferentes y eso sí y es la fuente y el origen de muchos conflictos no entender que el otro tiene un procesamiento diferente que el nuestro los kinestésicos típicos son el que viene y te toca porque tiene esa necesidad de contacto porque tiene como vos decías al principio el visual necesita espacio y el kinestésico todo lo contrario el kinestésico se te pone cerca y te habla cerca y por ejemplo yo que soy visual viene un kinestésico y se me acerca y me habla y me toca y a mí siento que hay algo que me molesta y no entiendo bien por qué claro porque yo soy visual claro y ahí ya no se genera el report necesario para que fluya la comunicación exacto exacto me pregunto yo cuando hicimos la presentación y arrancamos con el cuento a qué le dieron importancia las personas si pudiéramos interactuar a qué le dieron importancia qué fue lo que les llegó el inmenso azul del cielo el grito de gozo el sabor a mango el tum-tum tum-tum sí qué qué les quedó sí eso más o menos les va a estar orientando en la manera que van qué es lo que fueron captando de de esa representación que estamos diciendo sí justamente Ale gracias por traerlo porque acá es donde hacemos el enganche con el poema del principio fíjense que antes cuando leímos el poema cuando Ale lo leyó y ustedes lo escucharon bueno no habíamos hablado de todo esto de los sistemas representacionales que cada persona tiene una predilección por un sistema representacional entonces fíjense si pueden identificar si se acuerdan cuando escucharon el poema si se engancharon con alguna de las tres partes con la primera parte que hablaba más de imágenes con la segunda parte la segunda estrofa que hablaba de sonidos o la tercera que hablaba de sensaciones sentimientos entonces ahí también se van a dar cuenta cuál es el sistema representacional predominante porque todos tenemos los tres sistemas pero siempre hay uno que es el que está ahí primero el predominante entonces volvemos a hablar del mapa que construimos y de si yo sé que tengo un sistema representacional predominante y detecto que la persona con la que yo estoy hablando tiene otro ahí flexibilizo mi mapa y paso al sistema representacional del otro cambio qué palabras uso cambio el tono de la voz o la cadencia y cambio mi proxemia es decir me acerco o me alejo claro yo me voy a sentir un poquito más incómodo porque estoy saliendo de mi zona de mi zona de confort de mi sistema representacional predilecto pero va a mejorar muchísimo la comunicación bien para cerrar la imagen al principio cuando comentabas los inicios de la PNL también hablabas de los libros que habían escrito Van Drey Grinder de la estructura de la magia y la estructura de la magia 2 y acá tenemos una frase que engancha mucho con este tema que nos pareció muy lindo comentarla y dejarla plasmada acá que dice generalmente los kinestésicos se quejan de que los auditivos y los visuales son personas insensibles los visuales reclaman que los auditivos no les prestan atención porque no hacen contacto visual durante la conversación los auditivos dicen que los kinestésicos no escuchan etcétera el resultado es que generalmente un grupo termina considerando al otro deliberadamente malvado dañino o patológico lo que es importante es utilizar las herramientas para romper esos esos esquemas ¿no? bien bien pasamos al segundo al otro slide vamos a hablar de estado interno ¿vale? bárbaro sí acá está llegando al estado interno todo lo que pienso ¿no? todo lo que pensí yo hablo desde uno mismo ¿no? desde un yo mismo de todo lo que pienso siento digo y hago está condicionado por la historia que me cuento ¿no? veníamos hablando que el estado interno entonces es un conjunto de emociones y diálogos internos que surgen de lo que interpretamos de una situación que esté fuera o sea interna nuestra ese estado interno que tengo que tengo en un determinado momento puede llevarme a lograr un objetivo o puede ser a la vez un limitante o un facilitador por ejemplo la confianza la confianza es ideal para motivarme para motivar el equipo para seguir adelante es excelente estado interno para llevar a esa condición de logro pero la confianza en otro contexto puede hacer que alguien me invite a subirme a dar un paseo de la moto y yo no lleve casco ¿por qué? porque a mí no me va a pasar nada porque tengo confianza que no me va a pasar nada y ese exceso de confianza me fue en contra entonces de ahí funciona de ahí de a cómo yo me siento de la historia que me esté contando de lo que yo me diga condiciona la acción ¿sí? nos va a predisponer a determinadas cosas y nos va a limitar en otras los recursos y de estados internos dependen de cada persona ¿y qué es recurso? ¿sí? ¿qué es el recurso? recurso es qué herramienta que tengo yo qué puedo hacer de yo mismo ante una circunstancia para lograr ese objetivo qué necesito hacer qué tengo que poner en juego qué acción tengo que diseñar ¿sí? y cómo la voy a llevar a cabo ese es el recurso que yo tengo tengo una determinada capacidad tengo que desarrollar algo tengo que pedirle ayuda a alguien ¿sí? este eso tiene que ver Anthony Robbins es un referente de la programación neurolingüística y rapidito en cinco pasos él dice este cuando haces algo realmente bien ¿sí? situátenlas cuando haces algo realmente bien ¿qué emoción sentís? ¿no? ¿qué emoción? orgullo satisfacción ¿sí? ¿cómo es tu respiración? ¿es rápida? ¿es lenta? ¿es pausada? ¿es agitada? ¿cuál es tu postura? todo esto son condiciones para son condiciones que van a estar generando tu estado interno ¿cómo es tu postura serguida? ¿con la cabeza para arriba? detectar todo ese tipo de distinciones ¿sí? ¿cómo se mueve el cuerpo? ¿y qué te decís cuando lo lograste? toda esa reinterpretación de un estado que logramos en el pasado nos va a poder traer al presente el estado interno que nos facilite a llevar a cabo una determinada acción por ejemplo excelente bueno entonces ya sabemos lo importante que es el estado interno ya sabemos cómo se construye el estado interno se construye a partir de estos sonidos imágenes y sensaciones y que arma un mapa y que a partir del estado interno nosotros podemos accionar entonces vamos a ver qué técnicas tenemos desde la PNL para poder administrar este estado interno para lograr mis objetivos vamos a usar primero que todo el principio de la PNL que dice toda situación o síntoma tiene una intención positiva es decir yo tengo por ejemplo un síntoma una dolencia me duele la cabeza me duele la espalda bueno ese síntoma viene con información hay información que ahí el cuerpo me está diciendo algo y ese algo tiene una intención positiva para dar un ejemplo sencillo me duele la espalda mi cuerpo me está diciendo estás mal sentado estuviste sentado mucho tiempo o necesitas moverte y hacer ejercicio o sea la intención positiva del dolor de espalda es que el cuerpo sea más saludable entonces si podemos ver la intención positiva detrás del suceso externo o del síntoma ahí vamos a empezar a buscar qué recursos necesito para llegar a esa misma intención positiva ese mismo objetivo pero de una manera funcional es decir sin el síntoma disfuncional bueno y ahora los dejo con Guille que nos va a facilitar un ejercicio para ver cómo estamos con los estados internos bien perfecto hablando de esto de los estados internos esta herramienta de la PNL de asociado o disociado puede detectar básicamente y de manera muy rápida si somos o si nos enganchamos generalmente a lo bueno o nos quedamos siempre enganchados con lo negativo ¿no? cómo impactan nuestro estado interno las situaciones que vamos viviendo a ver la idea de de la herramienta de utilizar la herramienta para la parte de asociado ¿sí? les voy a pedir a todos ahí en sus casas en la tranquilidad de sus casas que puedan recordar alguna situación placentera o de logro ¿sí? si se sienten cómodos que cierren los ojos con la con la situación para recordarla para empezar a vivirla ¿sí? es deseable o nos vamos a poder meter un poquito más con esta situación si tiramos los hombros un poquito hacia adelante y la cabeza un poco hacia adelante ¿sí? y empezamos a recordar esta situación placentera algo que nos hizo bien en el pasado ya sea en lo personal en lo profesional alguna situación que hayamos vivido que nos haya quedado grabada dentro nuestro ¿sí? y si podemos empezar a vivirla de a poco ver dónde estamos empezar a ver lo que sucede a nuestro alrededor en esa situación si hay movimiento si estamos sentados si estamos parados si estamos charlando con alguien o nos están dando feedback de algo estamos relacionándonos con con mucha gente con poca gente ¿qué pasa a nuestro alrededor? ¿qué vemos? ¿hay movimiento? ¿hay colores? ¿están blanco y negro? ¿tenemos algo girando a nuestro alrededor? ¿hay sonidos? ¿habla la gente? ¿hablamos nosotros? ¿cómo son los volúmenes? ¿hay una charla volúmenes ascendentes o descendentes? ¿hay algún sonido en nuestro espacio? ¿hay música? ¿qué escuchamos? ¿qué estamos escuchando de toda esta situación? ¿cómo la estamos viviendo? ¿y qué sentimos? ¿cómo nos sentimos frente a esa situación de logro esa situación placentera? ¿hace calor donde estoy? ¿está agradable el clima? ¿cómo son nuestras sensaciones? ¿hay sonrisas? ¿hay buenas vibras? ¿cómo se perciben en el ambiente? ¿cómo se perciben a esta situación de logro para lograr justamente valga la redundancia tenerla con nosotros llevarla con nosotros y fíjense como a través de esta herramienta de la PNL nosotros podemos gestionar rápidamente en nuestro estado interno a veces cuando necesitamos estar bien cerramos algo lindo podemos traer esta situación asociarnos poder hacer consciente de asociarnos a esto a lo bueno y rápidamente cambiar nuestro estado interno bueno de a poco a los que cerraron los ojos les pido que lo abran que se vayan que vayamos volviendo vamos volviendo a la corporalidad un poquito hacia atrás y para la segunda parte ahí va a aparecer una imagen en la PPT el disociado esta herramienta de la PNL también permite nos permite a nosotros disociarnos rápidamente de situaciones adversas situaciones disfuncionales para nosotros y poder desengancharnos rápidamente de lo que nos hace mal para ello les voy a pedir que recuerden una situación displacentera alguna situación que no estuvo tan buena si hablamos del 1 al 5 para poner algún nivel que sea entre 2 y 3 algo 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 que nos trajo un poquito de amargura algo que no nos hizo sentir tan bien acá vamos a ir con los hombros y la cabeza hacia atrás y recordando esa esa situación vamos a ponerla como si nosotros fuéramos observadores vamos a ponerla afuera adelante nuestro salgamos de esa situación y veamosla como una imagen si pueden ver ustedes la PPT vamos a tener como si nosotros estuviéramos fuéramos observadores de un escenario y en ese escenario está esa situación si se sienten cómodos también cierren los ojos y viren esa situación desde afuera observemos esa situación displacentera con nuestros hombros un poquito hacia atrás con nuestra cabeza un poco hacia atrás veámosla ahí como si hubiéramos mirando por una ventana qué pasa con esas personas que están viviendo esa situación displacentera qué pasa si son varias es una sola cómo está si está charlando con alguien cómo vemos esa situación y ahí con esta herramienta de la PNR y la clave están cómo nos salimos nosotros de esa situación cómo nos disociamos de esa situación y rápidamente podemos lograr cambiar nuestro estado interno y no quedarnos enganchados con cosas que no nos hacen bien gracias gracias por nada un placer espero que lo hayan disfrutado este ejercicio la verdad que es uno de los primeros ejercicios del PNL es muy sencillo como vieron y trabajando con estos estados asociado disociado y podiendo identificar si nosotros tenemos una tendencia a asociarnos con los eventos positivos eventos de logros y disociarnos de los eventos disfuncionales o negativos o que no nos hacen tan bien o al contrario tenemos la tendencia de asociarnos con lo negativo y disociarnos de lo positivo que puede pasar fíjense que hay personas que lo que es bueno es como que lo viven de lejos como que lo tienen allá en el escenario y cuando hay un evento negativo se asocian rápidamente y lo reviven y lo recuerdan entonces si tenemos esta herramienta de asociado o disociado primero podemos detectar este evento como lo estoy viviendo lo estoy viviendo asociado o disociado y como lo quiero vivir no, esto que no me gustó me voy a disociar entonces hago este ejercicio rapidito un minuto lo pongo en una imagen lejos en una pantalla incluso a esa imagen le puedo sacar el color dejarla blanco y negro hacerla chiquita y fíjense como eso ya les va a cambiar el estado el estado interno y ya para ir terminando vamos a proponerles un ejercicio esto lo traemos de Management 3.0 y también tiene que ver con mucho de neurociencias si vieron las charlas que está dando en práctica TOCS Gastón Morales con neurociencias y está hablando de hábitos hábitos saludables y cómo impacta nuestro cerebro y nuestra salud el cambio de hábitos y esto está muy relacionado obviamente con la programación neurolingüística y Management 3.0 que es otra charla que damos trae estos 12 esta recopilación de 12 hábitos para la felicidad entonces por ejemplo agradecer dar ayudar comer sano hacer ejercicio descansar bien vivir experiencias gratificantes salir a caminar en este momento estamos un poquito limitados pero podemos meditar socializar hablar tener comunicaciones profundas tener un propósito hacer las cosas con propósito y sonreír todo esto nos cambia el estado interno nos generan endorfina dopamina situaciones positivas entonces les proponemos un desafío para cerrar esta esta charla vale elijan elijan ese desafío elijan de qué hábitos quieren quieren instalar no quieren quieren que quieren tener quieren llevarse a su vida quieren lograr de todas estas propuestas que estamos presentando o de cualquier otra que ustedes quieran estar logrando está bueno que identifiquen qué es lo que quieren para qué lo quieren cómo se van a dar cuenta de que realmente lo lograron esto que hablábamos antes qué se van a decir cómo se van a sentir vivencien el logro y cómo se hace bueno a partir de poder ir diseñando pequeñas acciones le llamamos microacciones todos los días son 30 días durante 30 días qué acción posible cumplible fácil y agradable podemos hacer si cada uno de estos 30 días sostenidamente para estar llegando a ese hábito que nos va a estar nos va a estar predisponiendo favorablemente hacia una acción logrando un estado interno que es el que deseamos es el desafío 30 días elijan uno y a ver qué quieren empezar a hacer con qué por dónde vamos a ver tenemos 12 bueno y ya para ir cerrando y antes de ya estamos en tiempo tenemos unos minutitos para preguntas queríamos leerles este poema de Virginia Satir que dice así creo creo que el mejor regalo que puedo recibir de alguien es que me vea que me escuche que me entienda y que me toque el mejor regalo que puedo dar es ver escuchar entender y tocar a otra persona cuando se ha hecho esto siento que se ha establecido contacto Virginia Satir muchísimas gracias y con esto cerramos la presentación gracias Guille gracias Ale gracias tenemos un espacio para preguntas no sé si ustedes estaban mirando las preguntas Guille y Ale yo estaba mirando la presentación ustedes una fue contestada cuando hablábamos de estado interno nos preguntaban que eran recursos y ahí aproveché para contestar los recursos nosotros en programación neurolingüística mencionamos mucho la palabra recursos son las habilidades las competencias que tenemos nosotros como personas que sabemos a veces que existen y a veces las necesitamos explorar para dejarla salir a relucir diría un visual y poderlas entender en en nuestro mundo si a veces hay recursos que no contamos si y bueno tenemos que a lo mejor con algún ejercicio de programación neurolingüística poder setearlo poder llevarlo entonces todo lo que tiene que ver con recursos son habilidades conductas que nos van a predisponer a poder ejecutar determinadas acciones en un contexto determinado y por ahí también había un comentario bien kinestésico ¿no? que decía aroma, café, sabor y sabor a casa muy bueno muy bueno ¿alguna pregunta? algo que les quedó en el tintero alguna consulta que quieran hacer buenísimo bueno entonces si no hay algunos segunditos más Guille por las dudas bueno estamos esperando para escuchar y leer sus preguntas bueno ¿cómo estamos? cerramos perfecto cerramos entonces les agradecemos a todos la la asistencia a la compañía que se hayan sumado gracias por la participación gracias gracias a todos que tengan muy lindo día gracias hasta luego gracias Ale chau gracias Guille nos vemos nos vemos chicos buenos días a todos buenos días chau chau chau